Estamos aquí en terreno, en conjunto, en un trabajo articulado con la Seremia de Justicia, pudiendo desplegar el gobierno en el territorio con distintos servicios públicos en el marco del Día contra la Trata de Personas. Sabemos que esta es una importante vulneración a los derechos de las personas y lo más importante es poder dar a conocer esta situación, poder acoger a quienes se encuentren en este tipo de situaciones con un trabajo colaborativo entre las distintas instituciones. Está Carabineros, está Policía de Investigaciones, está la Dirección de Migraciones, para poder ofrecer una ayuda a quienes se vean vulnerados en este tipo de temáticas. Es muy importante permanecer en el terreno, poder tener estos despliegues en distintos lugares. Hoy en día nos encontramos cerca de la Plaza de Armas de la Serena, pero vamos a estar por distintos lugares de la conurbación de la Serena Coquimbo y también de las comunas de la región de Coquimbo. Bueno, el día de hoy hemos pedido a todos los servicios relacionados con el tema de migrantes poder comparecer el día de hoy a esta plaza para los efectos de poder sensibilizar a la ciudadanía en general respecto del grave delito que es la trata de personas. Estamos el día de hoy, de manera anticipada, conmemorando el día 30 de julio, que es el día oficial y que a nivel mundial se conmemora este tipo de delito y principalmente recordar a las víctimas de la trata de personas. Es necesario que la ciudadanía en general se sensibilice para los efectos de que pueda ser un agente también que sirva para prevenir la trata de personas, la explotación que sufren mujeres, niños, niñas y también varones que han muchas veces tenido que salir de su lugar de origen y se ven expuestas a esta terrible situación. Nosotros lo estamos haciendo como un gobierno en terreno, con la DPR regional, el delegado, nos ha dado la posibilidad de que los distintos servicios públicos podamos visibilizar este tema hoy día acá en la plaza de Armas de la Serena. Lo fundamental de esto es justamente tomar conciencia de que la migración es un derecho humano que hay que respetar. La migración para nuestra región es importante, es un aporte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del futuro y por lo tanto debe ser en las condiciones mejor posibles y por lo tanto es un llamado erradicar la trata de personas, especialmente a las personas que vienen a trabajar y aportar a nuestro país. La investigación del tráfico y trata de personas es un tema que corre básicamente por dos grandes ejes estratégicos sobre los cuales tiene la Policía de Investigaciones. De partida el control migratorio de extranjeros en el país que muchos llegan en una situación de vulnerabilidad y que pueden ser objeto de este lamentable frágilo. Y por otra parte tenemos el eje investigativo que es de organizaciones criminales, esta amenaza emergente que ha sido declarada ya desde la década de los 90 y que de alguna forma la legislación nacional ha logrado recoger. Efectivamente, el tráfico de migrantes es el ingreso ilegal de personas que son movilizados por otras personas para cualquier fin. En cambio la trata de personas es un traslado precisamente irregular, pero para ciertos fines de explotación, puede ser sexual, laboral, tráfico de órdenes y otros temas. Así que es instancias como esta las que estamos participando hoy día, en que la gente tome conciencia de que este delito existe, de que muchas veces está encubierto y que está con los ojos bien abiertos y con los oídos bien atentos para poder determinar si existen situaciones como esta y denunciarla ante la autoridad. Existen muchas autoridades que pueden recibir renuncias, ONG y otras. Por lo tanto, para la Fiscalía es muy importante que esta discusión porque sin información no podemos investigar los casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!